Música Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Este trimestre estamos estudiando Hacer Amigos para Dios y vamos a enfocarnos esta semana en particular en compartir la Palabra de Dios. Vamos a estudiar o a hablar específicamente de la Palabra de Dios que es aquello que compartimos cuando estudiamos la Biblia con otros. Y vamos a enfocarnos, como nos señala nuestro folleto, nuestra guía de estudio de la lección de Escuela Sabática, en cinco aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza de la Palabra de Dios como se expresa a través de algunos símbolos que utiliza la Biblia. Vamos a mencionar algo también con respecto al poder que tiene la Palabra de Dios, los beneficios que nos arroja el estudiar la Palabra de Dios, cómo aplicamos la Palabra de Dios y finalmente nos enfocamos específicamente en lo que significa compartir la Palabra de Dios. Así que esa va a ser la temática del estudio de esta semana. Vamos a continuar ahora, vamos a seguir ahora justamente con la naturaleza de la Palabra de Dios. ¿Cuál es la naturaleza? Ese es un asunto que requiere un estudio muy profundo, pero quizá para tener una primera aproximación podemos valernos de textos bíblicos que nos hablan acerca de eso. Y en nuestra lección de Escuela Sabática se nos señala específicamente algunos símbolos que la Biblia utiliza para describir la Palabra de Dios. Quizá un texto emblemático en ese sentido es el que encontramos en el libro de Salmos, Salmos capítulo 119, versículo 105. Este es un texto muy bien conocido seguramente para muchos de aquellos que están mirando y dice lo siguiente, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, este texto está comparando a la Palabra de Dios con una lámpara o con una luz que ilumina nuestro camino. ¿Por qué lo hace de esta manera? Lo hace de esta manera porque nosotros necesitamos la luz justamente para no tropezarnos, para poder caminar, para poder conducirnos adecuadamente. De la misma forma, la Palabra de Dios, la Biblia, nos arroja luz en el camino de nuestra vida. Y de esa forma nos orienta en cuanto a qué dirección seguir y cuál es el mejor camino que nosotros debemos seguir, cuáles son las decisiones más apropiadas que nosotros debemos tomar. Pero no es el único símbolo o la única ilustración que la Biblia utiliza para referirse a la Palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, otras ilustraciones. Se utiliza, por ejemplo, la idea del fuego o de un martillo. También en Lucas capítulo 8, versículo 11, se utiliza la figura de la semilla. Es decir, que la Palabra de Dios es como una semilla. Y también se utiliza la ilustración del pan. Esto es muy interesante, esta ilustración. Porque si nosotros prestamos atención en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde se narran las tentaciones de Jesús, allí hay una comparación implícita entre el pan y la Palabra de Dios. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es muy interesante porque hay una comparación implícita allí entre el pan que comemos y la Palabra de Dios, que es un pan de naturaleza espiritual. Y digo, es muy interesante también porque esta figura del pan se utiliza en la Biblia también para referirse a Jesús. Jesús mismo dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 35, lo siguiente. Yo soy el pan de vida. Y es verdad que cuando nosotros leemos la Palabra de Dios, vamos a descubrir en ella que el personaje principal de la Biblia es Jesús mismo. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el que crea, el que habla con Adán y Eva. Jesús es aquel que se aparece a Moisés en la zarza. Jesús es el que va, el protagonista principal, el personaje principal de las Escrituras. Entonces, no todo el mundo ve eso en el Antiguo Testamento, pero una comparación con el Nuevo nos muestra eso. Y cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nadie tiene dudas de que Jesús es el personaje principal. De esta manera, nosotros vemos que la Palabra de Dios utiliza símbolos para referirse a sí misma. Símbolos como la luz, que puede guiar nuestro camino, como la semilla, una semilla que es implantada en nuestro corazón cuando nosotros estudiamos la Palabra de Dios y que poquito a poquito empieza a crecer, a germinar y va a producir vida, va a darnos vida. Y finalmente, esta ilustración del pan nutritivo, que la encontramos también en varios textos, pero mencionamos especialmente Mateo 4, versículo 4. Vamos a continuar ahora con la siguiente sección. Dijimos entonces, en primer término, que tenemos varios símbolos en la Palabra de Dios para referirnos a sí misma, pero a continuación queremos hablar un poquitito con respecto al poder creador de la Palabra de Dios. Es decir, ¿cómo es que esta Palabra es capaz de producir cambios? ¿Cómo es que esta Palabra tiene vida? ¿Cómo es que esta Palabra nos arroja luz en nuestro camino? ¿Cómo puede ser un pan nutritivo? Esto es posible porque la Biblia nos dice que, ella misma nos dice que tiene poder. ¿Cómo es esto del poder? Bueno, cuando nosotros estudiamos la Palabra de Dios, vamos por ejemplo al libro de Salmo, que ya hemos citado anteriormente, ahora vamos un poquitito más hacia el inicio, Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9, allí se nos dice algo muy interesante con respecto a el poder de la Palabra de Dios. Salmo capítulo 33, versículo 6, dice así, Por la Palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Tiene la Palabra de Dios poder? Indudablemente que tiene. Es el mismo poder que nosotros vemos ya manifestado en la creación. Cuando nosotros vamos al inicio de las Escrituras, Génesis, el capítulo 1, vamos a ver allí que cada vez que Dios va a crear algo, Él habla y dijo Dios. Esa es la típica frase que nosotros vamos a encontrar en Génesis, el capítulo 1. Y vemos que lo que Dios dice se traduce en hechos. Los seres humanos tenemos cierta capacidad creativa. Y de hecho hay personas que dicen que cuando nosotros hablamos, las palabras crean realidades. En el sentido de que muchas veces lo que nosotros decimos es capaz de moldear determinadas realidades. Pero es indudable que nosotros no tenemos un poder creador que es capaz de crear cosas o crear cosas donde antes no había nada. Esa es una capacidad que solamente nosotros encontramos en las Escrituras. No había algo, pero Dios habla y las cosas surgen. Surgen, las cosas aparecen. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En otras palabras, cuando Dios habla, lo que Él dice tiene poder para producir cambios. Y así como Dios tiene poder para producir cambios, crear cosas de la nada, Dios también es capaz de transformar las vidas de las personas a través de su palabra, su palabra escrita que es la palabra de Dios. Esto significa que el cambio que Dios produce en nuestras vidas es un cambio que se produce a través precisamente de la palabra. Algunas personas piensan que lo que produce el cambio en sus vidas es algún sentimiento que se aloja en su corazón, en su mente, y que ese sentimiento es realmente el que va a producir el cambio. Pero no es así. Esos sentimientos pueden existir, pueden aparecer, pero en realidad son el resultado de que nosotros hemos leído la palabra de Dios o hemos escuchado la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a ir produciendo algunos cambios en nuestra vida precisamente porque es una palabra poderosa. ¿Necesitamos estudiar la palabra de Dios? Sí, necesitamos estudiarla. Y al estudiarla vamos a ser capaces de experimentar cuánto poder tiene esa palabra. Hasta aquí entonces hemos visto que la palabra de Dios nos presenta algunos símbolos que nos ilustran la naturaleza de la palabra de Dios. Y entre ellos hemos visto que a la Biblia se la compara con la luz o se la compara con un pan nutritivo. Y también hemos visto que la palabra de Dios tiene poder y especialmente poder creador. Y aquí es muy importante un texto que mencionamos que es Salmos 33, versículos 6 y 9. Sin embargo, para que este poder creador se aplique a nuestras vidas, para que sea de beneficio para nuestras vidas, nosotros necesitamos leer la palabra de Dios. Y aquí hay un texto muy importante que es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, es un texto que sin duda es también conocido para muchos de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto es sin duda una joya del apóstol Pablo porque nos habla de varias razones por las cuales es importante estudiar la palabra de Dios. Nos habla concretamente de varios de los beneficios que la palabra de Dios tiene para nosotros si nosotros la leemos. En otras palabras, nos habla acerca de cómo ese poder creador se puede aplicar a la vida del creyente cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? No es difícil notarlos en estos pasajes. Para que esto pueda ocurrir, por supuesto, es importante que la leamos, como ya hemos dicho, pero además nosotros podemos destacar algunas cosas importantes aquí. La palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, es decir, nos proporciona un conocimiento básico que nosotros necesitamos tener si queremos ser salvos. Algunas personas, cuando hablan acerca del estudio de la palabra de Dios, parece que separan, o cuando hablan acerca de la salvación en conexión con la palabra de Dios, parecieran que no le dan mucha importancia a las doctrinas en conexión con la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros debemos tener claro que para poder ser salvos necesitamos conocer a Dios y a Dios nosotros lo conocemos a través del estudio de su palabra. Esa es la forma básica en la cual nosotros conocemos a Dios, a través del estudio de su palabra. Es decir, que hay un conocimiento básico, mínimo, esencial que nosotros necesitamos para poder ser salvos. No podemos aceptar a un Dios que nosotros no conocemos. Por lo tanto, es importante que leamos la palabra de Dios. La palabra nos proporciona el conocimiento, la sabiduría necesaria para la salvación. Esto es posible justamente porque la Biblia viene de Dios mismo. El versículo 16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y además nos dice que es útil para enseñar, y aquí es donde podemos introducir el tema de las doctrinas. Es decir, que las doctrinas son importantes. Hay un Dios y hay una doctrina de Dios que la aprendemos en la Escritura, y ese Dios es el que nos salva. Es también útil para redarguir o para reprender a alguien. También es útil para corregir, para instruir en justicia. Y todos nosotros sabemos, por lo que nos dice la misma palabra de Dios, que justamente el problema del ser humano es que no tiene justicia propia. Por lo tanto, es importante esa instrucción en la justicia de Dios. Y finalmente, el versículo 17 nos dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos muestra qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y eso produce cambios en nuestra vida. Concretamente, la lección de Escuela Sabática menciona, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde se nos dice que nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? No significa que nosotros nos volvemos dioses, sino que significa que la imagen de Dios que nosotros originalmente teníamos, o sea, Adán y Eva originalmente tenían, porque fueron creados a imagen de Dios, que se fue deteriorando, que se fue disminuyendo, que se fue casi perdiendo, queda apenas una traza. Esa imagen se va a ir recuperando a medida que nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Por lo tanto, si nosotros queremos beneficiarnos del poder creador de Dios, necesitamos leer con cuidado cada día su palabra. Hasta aquí entonces hemos estudiado los símbolos de la palabra de Dios, los símbolos que la misma palabra utiliza para referirse a sí misma. Hemos hablado acerca del poder creador de la palabra de Dios, de los beneficios de la palabra de Dios, y un texto clave allí es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y queremos ahora destacar cómo es posible que lo que la palabra de Dios dice se aplique a nuestras vidas. Concretamente nosotros, si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que allí hay múltiples promesas. Una típica promesa es la que encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, esa no es la única promesa. Hay muchísimas promesas más. La lección de Escuela Sabática destaca que hay quienes han contado 3.000 promesas en la palabra de Dios. Eso es una cantidad enorme. ¿Cómo es que nosotros podemos apropiarnos de esas promesas para que esas promesas se apliquen en nuestras vidas? Bueno, aquí nosotros también encontramos algunos textos claves, pero yo quisiera destacar un texto que no está mencionado específicamente en la lección, pero que pienso que puede ser beneficioso. Este texto se encuentra en Génesis, el capítulo 15, que es un texto que nos habla acerca de la promesa que Dios le hace a Abraham de tener un hijo y cómo Abraham ejerce fe en esa promesa divina. Y esto es muy importante porque para que las promesas de Dios se puedan aplicar a nuestras vidas, nosotros necesitamos justamente ejercer la misma fe que Abraham ejerció en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Dios se le aparece a Abraham y le dice lo siguiente en el versículo 1, Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí ya tenemos una especie de primera promesa pactual donde Dios le dice que él va a proteger a Abraham, su siervo. Y le sigue diciendo, más adelante, o sea, en realidad tenemos la reacción de Abraham que le dice, señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Abraham interpreta que Dios quiere hacer un pacto con él, pero en la antigüedad los pactos que se realizaban normalmente se continuaban con los descendientes de quienes efectuaban los pactos. Por ejemplo, si dos reyes efectuaban un pacto, ese pacto tenía vigencia con los descendientes de esos reyes. Abraham se da cuenta de que Dios le está ofreciendo una relación pactual, pero Abraham también se da cuenta de que él no tiene hijos. Dios es eterno, vive para siempre, pero esa relación pactual no perduraría en el tiempo. Por el hecho de que él no tenía hijos. Y entonces él le dice, ¿cómo vamos a hacer eso posible dado que yo no tengo hijos? El versículo 3, Abraham insiste, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero, luego dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahí está claramente la promesa de Dios para Abraham. Tú vas a tener una descendencia. ¿Cuál es la reacción de Abraham? Eso lo encontramos en el versículo 6, donde Abraham reacciona a la promesa divina. Y el versículo nos dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, puede ser que tú y yo no hayamos recibido la promesa de tener un hijo, pero podemos apropiarnos de muchas de las promesas de Dios en su palabra y podemos hacerlas nuestras. Pero la clave para que eso sea posible, para que la palabra de Dios se pueda aplicar a nuestra experiencia, es justamente la fe, la fe que nosotros necesitamos ejercer en Dios y en sus promesas. ¿Cómo es eso posible? Puede ser que nuestra fe no sea mucha, por supuesto. Pero Dios nos dice que si nuestra fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, seríamos capaces de mover montañas. ¿Cuánto más nosotros no seríamos capaces de apropiarnos de las promesas de Dios? Y hay aquí otro texto interesante. Este texto sí está mencionado en la lección de Escuela Sabática, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, y lo vamos a leer a continuación. Versículo 7 dice lo siguiente. Aquí encontramos otra promesa. La promesa de que si nosotros confesamos nuestros pecados y confiamos en Dios, Él está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa que Dios siempre está dispuesto a cumplir. ¿Qué requiere de nuestra parte? Que nosotros decidamos apropiarnos de esa promesa al reconocer nuestra condición, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y Dios sin duda nos va a perdonar. Hay muchas otras promesas en la palabra de Dios, pero esta es una promesa que Dios siempre está dispuesto a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener fe en Dios, tener fe en su palabra, y esas promesas se van a cumplir en nuestra experiencia. Finalmente, esa palabra de Dios que hemos aprendido a aplicar a nuestra vida a través de la fe, es una palabra que nosotros debemos compartir. Y aquí la lección nos presenta un texto clave, que es 2 Timoteo 4, versículo 2, que dice lo siguiente. Pablo le dice que prediques, a Timoteo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque este texto nos habla acerca de cómo nosotros compartimos la palabra. Lo hacemos a través de la predicación y debemos hacerlo en toda oportunidad posible. Pablo le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Además, el apóstol Pablo le explica que debe hacer algunas cosas específicas cuando él predica. Debe redarguir o debe convencer, debe reprender y debe exhortar y, por supuesto, con paciencia. Debe hacerlo con paciencia. Pero además le dice que esta exhortación, esta reprensión, este acto de redarguir o de convencer debe ser hecho con doctrina, es decir, con la enseñanza que surge de la palabra de Dios. Allí se utiliza una palabra en griego que significa justamente enseñanza o doctrina. Y acá es importante que cuando estamos cerrando recordemos que la palabra de Dios tiene doctrinas, tiene enseñanzas que son vitales para nosotros y para nuestra salvación. Ya habíamos visto que en segunda de Timoteo Pablo le dice a Timoteo que la Escritura nos hace sabios para la salvación. Nos hace sabios para la salvación. Por lo tanto, nosotros necesitamos estudiarla y estudiarla en profundidad para poder compartirla y de esa manera beneficiar a otros del mismo poder del cual nosotros nos hemos visto beneficiados a través de su lectura. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que estudien en profundidad la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que compartan la palabra de Dios. Quizás con quienes no la conocen, quizás con quienes la conocieron en algún punto, hasta cierto punto, ¿verdad?, pero se apartaron. Quizás con alguien que ya conoció la palabra de Dios o conoce la palabra de Dios pero por alguna razón está desanimado. Es la oportunidad que tenemos, Dios nos ofrece la oportunidad de volver a compartirle esa palabra para de esa manera animar a esa persona. Y quiero invitarte entonces a que sigas estudiándola y que sigas compartiendo esta palabra de Dios. Además, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestro próximo encuentro donde seguiremos estudiando justamente acerca de estos temas de la lección de Escuela Sabática acerca de cómo hacer amigos para Dios. Que el Señor te bendiga, que te dé una oportunidad de compartir su palabra con alguien que la está necesitando y que te dé la disposición para hacerlo. Muchas gracias.